Saludos cordiales a todos los que nos sintonizáis hoy en este nuevo episodio de FACMAC, un episodio especial dedicado a la historia que se ha producido y que ha revolucionado la bolsa con las acciones de GameStop, que ahora os vamos a contar quiénes son y por qué han estado tan de moda en esta semana. Yo soy Alf, soy el responsable de FACMAC, estoy hoy con Pablo Martín Francés, que es un colaborador de FACMAC desde hace mucho tiempo, que lleva más de 20 años en el mundo de internet, fundó el tiempo.es, ha sido director de segunda mano.com y además fue consejero en la compra de milanuncios.com, pero llegado el momento, Pablo dejó de lado su carrera de alto ejecutivo de tecnología para centrarse en las inversiones en bolsa y desde entonces, desde hace más de ocho años, vive fundamentalmente de operar en bolsa. Saludos Pablo, ¿qué tal estás? Hola Alf, ¿qué tal? Pues mira, observando las caídas de GameStop y rebotes que no para la acción de las altas como loca. Sí, sí, aquí va a haber gente que va a salir bastante herida del asunto. Vamos a poner antecedentes a nuestros oyentes y les vamos a contar un poco la trayectoria de GameStop. GameStop es una tienda de videojuegos que se fundó en 1984, que tiene unos ingresos de 6.500 millones en 2019, o sea, no es una empresa pequeñita, que tiene 60 millones de suscriptores con tarjeta de fidelización y que, como a los inversores eso de alquilar videojuegos les suena antiguo, a que todo va a pasar a la nube y, por lo tanto, es una empresa que va a desaparecer dentro de poco. Sus acciones no paraban de caer, incluso aunque la rentabilidad del negocio, las cuentas que presentaban, no lo justificaran. En abril de 2020 la acción de GameStop estaba a 2,8 dólares y hace unos pocos días ha llegado a superar los 400 dólares. Esto es una burrada que, desde luego, es artificial, o sea, tan artificial era su precio bajo como este precio tan alto. Entonces hemos llamado a nuestro amigo Pablo Martín Francés para que nos explique un poco estos conceptos de la bolsa que se manejan y por qué pasa esto, si esto podría ocurrir en España, etcétera. Entonces, Pablo, danos primero una pequeña introducción al lenguaje de la bolsa, a lo que es invertir a corto, invertir a largo. Vale, pues mira, lo primero que hay que hacer, porque además veo muchos artículos estos días de gente que ha escrito sobre el caso de GameStop y confunde dos términos que no tienen nada que ver, que uno es invertir a corto plazo y otro es ponerse corto de una acción o hacer cortos a una acción. Yo confieso que cuando empecé a hacer cosas de bolsa hace muchos años y por alguna crisis yo al principio era solo inversor a largo plazo, empecé con acciones de Apple en el año 2004, recuerdo que estaban a 30 dólares y la gente me decía que ya era muy tarde, que estaban muy caras. Puedes pensarlo, que se han multiplicado desde entonces estos 16 años, pero yo no sabía de bolsa. Yo solo sabía que Apple me parecía una inversión segura y fue mi principal inversión durante muchos años. Después empecé a interjarme por el mundo de la inversión y compré acciones de muchas otras compañías, siempre utilizando una filosofía que es el value investing, o la inversión en valor, que quiere decir que las empresas en las que yo invierto considero que tienen futuro a medio o a largo plazo. Yo no compro acciones de telefónica hoy a 6 euros para venderlas mañana a 6,6 y ahora le ganamos 10%. No es mi filosofía. Mi filosofía es confiar en empresas que a largo plazo creo que tienen un valor. Entonces, eso sería la inversión a largo plazo, digamos lo que yo hago. Luego hay inversión a corto plazo, que ya el extremo sería el day trading o intradía, que es el que en el mismo día compra la acción a 6,05 y luego la vende a 6,15 y lo repite varias veces durante el día. Eso sería la inversión a intradía. Y la inversión a corto plazo, que puede ser tanto eso, que es intradía, como por ejemplo alguien que compre la semana anterior a que Apple presente resultados, confiando en que van a ser buenos y tras presentar los resultados a Apple, si se ha confirmado su teoría, unos días después, tres días después, dos días después, una semana después, cuando Apple ha subido un 5%, un 8%, pues vende. Eso es una inversión a corto plazo. Pero en las noticias se confunde muchas veces lo que es inversión a corto plazo o a largo plazo con lo que es ponerse corto. Ponerse corto es una cosa un poco peculiar. Consiste en vender acciones que tú no tienes. No es la inversión normal. La inversión normal que hace un señor o una señora es comprar unas acciones, digamos, de Apple, las compro yo a 100 y dentro de unos días, dentro de unos meses, dentro de unos años, las vendo a 120. Y mientras tanto, yo tengo esas acciones. Soy inversor en Apple. Y resulta que en la bolsa se permite una cosa muy rara, que es vender acciones que no tienes. ¿Cómo se venden acciones que no tienes? Dirás. Pues se venden tomando las prestadas de alguien que recibe un pequeño interés por ese préstamo. Igual que se puede prestar dinero, pues se pueden prestar acciones. Entonces, imagínate yo que soy inversor a largo plazo en Apple, si alguien me pide prestar a mis acciones de Apple, yo no tengo ningún problema porque sé que yo no las voy a vender en el corto plazo. No las voy a vender en un futuro próximo. Entonces, se las presto a cambio de un interés pequeñito, que hace ser ridículo. Pero a mí, entre tener una acción de Apple durante años que me renta el dividendo y nada más, o tener la acción de Apple prestada que me está dando un interés por prestarla, pues me puede interesar. Pero nominalmente sigue siendo tuya la acción. Nominalmente sigue siendo tuya la acción. O sea, si el reparto de dividendos también te llegan a ti. No le llegan al que se las ha prestado. Bueno, realmente, como yo se las he prestado, el dividendo le llega a él y él me lo tiene que pagar a mí. No vamos a entrar ya en el detalle súper técnico, porque eso tiene también implicaciones fiscales, como que ese dinero que yo recibiría en ese caso no puede considerarse dividendo, sino como pago en lugar de dividendo. Incluso en determinadas jurisdicciones acciones fiscales puede tributar de una forma diferente. Pero para que la gente lo entienda de sencillo, si yo tengo acciones de Apple y tú crees que Apple va a bajar, tú puedes decirme, oye, te presto, te tomo prestadas tus acciones de Apple y una vez que las tomas prestadas, el único objetivo que tienes es venderlas, porque tú crees que va a bajar. Porque si tú piensas que Apple va a subir, no me vas a tomar prestadas acciones de Apple, las vas a comprar directamente. Si yo quiero tener acciones de Apple para muchos meses o muchos años, las voy a comprar. Si creo que Apple va a bajar de precio y yo no tengo acciones de Apple, no he ganado dinero con Apple hasta ahora, pero puedo beneficiarme de que Apple caiga. Apple es un escenario un poco mal ejemplo, pero pensemos, por ejemplo, algún visionario que hace años se diera cuenta de que Kodak iba a quebrar debido al auge de la fotografía digital. Pues cualquier persona que hubiera tenido eso en la cabeza podría haber dicho señores, la fotografía digital está tomando un cariz y un rumbo que va a hacer muy difícil la subsistencia de una empresa como Kodak. Entonces yo voy a ponerme corto en acciones de Kodak y eso me va a permitir que si Kodak se hunde, yo voy a ganar dinero. ¿Cómo es el procedimiento? Tú tomas prestadas las acciones de Kodak a alguien que las tiene y a cambio le pagas un pequeño interés, pero lo curioso o lo grave o lo importante del asunto es que a diferencia de cuando tú tomas un préstamo de dinero en el que si te prestan dinero tú devuelves dinero, aquí no devuelves dinero, tú devuelves acciones. Entonces cuando yo tomo prestadas acciones de Kodak, por ejemplo, las vendo, al señor que se las ha tomado prestadas no le debo dinero, le debo acciones. Es muy importante tener esto en cuenta porque si la acción de Kodak baja y baja y baja, para cerrar la operación y para saldar mi deuda yo lo que haré es comprar acciones de Kodak mucho más baratas de lo que yo las vendí y devolvérselas a su dueño. Esa es la realidad bajista. Aunque te las preste, mis acciones efectivamente se venden. Lo que me devuelven, digamos, son otras que han comprado más baratas. Sí, si fuéramos acciones numeradas no tendrían por qué ser las mismas. Por eso es para los que no tenemos la cabeza hecha para entender el concepto. Pero la cuestión es que es un préstamo en el que en lugar de prestarse dinero se prestan acciones. Entonces yo te presto a ti las acciones de Kodak porque tú crees que va a bajar y tú las vendes y entonces tienes una deuda hacia mí que no es dinero, no es el dinero que valía las acciones en su momento. Son acciones. Entonces tú vas a saldar esa deuda únicamente comprando acciones y dándomelas de nuevo. Entonces, si Kodak baja, la operación es redonda porque tú has vendido unas acciones de Kodak, digamos, a 50 dólares y cuando las acciones de Kodak han bajado a 10, las compras a 10 y me las devuelves a mí. Entonces por el camino te lo ha ganado 40 dólares por acción de Kodak en este supuesto ejercicio ejemplo. ¿Qué ocurre con esto? Que al no deber dinero, sino deber acciones, el juego sale bien mientras la acción baje. Pero si la acción sube, nos metemos en un terreno muy peligroso. Y voy a explicar por qué es muy peligroso el jugar en este tipo de... Jugar a perder. Jugar a perder. Jugar a ser bajista o ponerse corto. ¿Vale? Que es a lo que iba antes. Por definición, esto se llama ponerse corto. No es comprar a corto plazo. No es vender a corto plazo. Es ponerse corto de algo. Te pones corto de algo y te pones en negativo. Digamos que en vez de tener 100 títulos de Kodak, tú tienes menos 100 títulos de Kodak. Tú debes 100 títulos. Por el contrario, invertir. ¿Cómo lo hago yo? Pues yo siempre voy largo en mis posiciones. Y siempre voy en posiciones que las puedo vender a corto plazo o a largo plazo, pero voy largo de posición. Lo que quiere decir que yo, si miro mi extracto del broker, voy a tener siempre el número de títulos en positivo. Voy a tener, si voy largo, más 100 acciones de Apple o más 100 acciones de Kodak. Y si voy corto, voy a ver en mi extracto que tengo menos 50 acciones o menos 130 acciones. ¿De qué es muy peligroso jugar en corto? Porque la ganancia está limitada y la pérdida es infinita. Esto lo entendemos otra vez y pensamos cómo es el comportamiento normal de la inversión en bolsa. El comportamiento normal es ponerse largo y ir a largo plazo. Tú compras una acción de Apple a 30 dólares y dentro de unos años esa acción vale 100 dólares. Pues tú has ganado 70 dólares. Eso es más de un 200% de lo que invertiste. Entonces, unos años después, si tú compraste a 30 y la acción de Apple vale 3.000, tú has ganado 100 veces lo que invertiste. Eso es un 10.000%. Es fácil, sobre todo en la última década, ver ganancias de miles por ciento. El que ha invertido en Apple, en Facebook, en Google, en Amazon. Ha podido ver crecimientos no de un 5% al año, no de un 8%, no de un 50, sino de un 1000%, un 1200%. Entonces, digamos que lo que llaman el upside, que es la capacidad de subida que tiene la inversión es ilimitado. Realmente estaría limitado por todo el dinero que hubiera en el mercado. Pero tú puedes multiplicar por muchas veces tu inversión cuando haces una inversión en largo. En cambio, en una inversión en corto, tu upside, tu máxima rentabilidad, tu máximo edificio es el 100%. ¿Cuál sería el 100%? El 100% es yo tomo apostadas acciones de Kodak. Las vendo y ahora tengo una deuda en acciones de Kodak y Kodak quiebra. Cuando Kodak quiebra, ¿cuánto valen las acciones de Kodak? Cero. Entonces, yo he vendido por 50 dólares la acción y ahora la acción vale cero. Cuando vale cero, pues yo la compro a cero o a 0,01 y la devuelvo. Entonces, mi máxima rentabilidad es el 100%, que está bien, pero tampoco es algo extraordinariamente exagerado. No, está bien ganar un 100%, está bien ganar un 100%, pero si miramos la historia de compañías con las que te he dicho en los últimos años, es fácil haber visto rentabilidades del 200, del 1000 o del 3000%. Entonces, jugar a ganar el 100%, pues está bien, pero es lo máximo que vas a ganar. Incluso te diría que el 100 no lo vas a ganar nunca, es complicado porque si realmente quebrara la empresa, tú no podrías comprar los títulos fácilmente porque no estarían a la venta. Tendrías que ir a unos procesos fuera del mercado, como ha ocurrido con posiciones de bancos que han desaparecido en España, como el Popular, o cosas así. Entonces, la máxima rentabilidad que puedes obtener es el 100%. Pero en cambio, como es el caso contrario a la inversión en largo, la máxima pérdida que puedes tener es infinita. Que es un poco lo que ha pasado en este caso. Efectivamente. Ten en cuenta que en cualquier inversión en bolsa siempre hay alguien que compra y alguien que vende. Y son las dos caras de la moneda. Si decimos que tú inviertes las caras de Apple y puede ganar un 1000% o un 2000%, el que se hubiera puesto corto de Apple puede perder un 1000% o un 2000%. Y tú dirás, ¿cómo puede perder alguien un 1000%? Que es perder 10 veces más de lo que tiene. Pues porque está jugando a tener un préstamo en acciones, no a tener un préstamo en dinero. Si tú tienes un préstamo en dinero, tú debes 100.000 y tienes que devolver 100.000 más los intereses. Si tienes un préstamo en acciones y las vendiste a 50 y ahora esas acciones valen 5000, tú vas a tener que hacer algo para comprar las acciones a 5000. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente los brokers, que son los operadores que permiten a los inversores como yo comprar o vender títulos, hacen de intermediarios e incluso intermedian en estos préstamos. Si tú tienes acciones de GameStop, GameStop en este caso, y yo quiero ponerme corto porque quiero hacer una posición bajista de GameStop, las voy a tomar prestadas y va a ser el broker el que va a intermediar. Yo no me pongo en contacto contigo, ALF, para decirme, oye, sé que tienes algo de GameStop, déjame que las voy a vender. Y luego otra vez el broker, y si tú estás de alta en el programa de préstamo, el broker me las va a dar y yo las voy a vender. El broker me va a pedir a mí una garantía. Va a pedir una garantía porque, claro, yo estoy tomando una deuda, igual que cuando compras una casa en la hipoteca, la garantía es la casa. En este caso, como no hay un activo porque lo he vendido, el broker me va a pedir una garantía. La garantía puede ser fondos en efectivo, liquidez, o pueden ser acciones de otro tipo. Yo puedo poner como garantía acciones de Apple para una operación en la que me he puesto en corto de GameStop. Una pregunta. Cuando te pones de corto, ¿te pones hasta una fecha o siempre estás en corto y, por lo tanto, mientras siga bajando la acción, tú sigues ingresando? Si jugamos con acciones, es sin fecha. Otra cosa es que tu estrategia, si tengo una fecha límite, pero no tiene por qué. O que tú pongas una orden a mercado de si llega este precio de caída, entonces que se venda solo. Pero eso ya es un poco de algoritmo que tú quieras poner. Pero por sí, per se, la definición de ponerse corto, no tiene una fecha. Otra cosa es que jugáramos con opciones. Si en vez de poner acciones, jugamos con opciones, que en el caso del GameStop también han entrado en juego, si jugamos con opciones, las opciones tienen por definición una fecha de ejecución. Y las opciones en esa fecha o caduca no se ejecutan, dependiendo del precio. No voy a entrar mucho ahora en la operativa de opciones, que es para otro podcast. Entonces, lo que te decía es, si tienes acciones en corto, te has puesto corto de acciones, tienes tu número de acciones en negativo, el broker te va a pedir una garantía. Porque si esa acción, en vez de caer, que es lo que tú esperas, sube, como ha ocurrido con GameStop, tú vas a deber cada día más dinero equivalente a esas acciones. Tu deuda va a ser cada día mayor, porque para poder comprar las acciones y devolverlas, vas a tener que invertir mucho más dinero. Entonces, el broker es probable que te haga lo que llaman un margin call, una llamada de margen, que quiere decir que cuando vea que tus fondos o las acciones que tú tienes en el largo, en otras compañías, no valen lo suficiente para cubrir esa deuda que tienes, ellos mismos te las van a ejecutar. Te pueden vender tus acciones de Apple o tus acciones de Google para cubrir un agujero que te estás haciendo con las de GameStop. Te pueden retener o liquidar el cash que tienes y cerrarte la posición. Entonces, ir en largo con tus propias acciones pagadas y no prestadas, ir en largo no tiene los requerimientos de margen. Tú has gastado 10.000 dólares en comprar unas acciones de Apple y ahora tienes acciones de Apple. El broker no te va a pedir ninguna garantía adicional para tener esas acciones. Te puede cobrar una pequeña comisión de mantenimiento o de custodia, pero él te va a pedir garantías para tener esas acciones, por mucho que bajen o suban. Pero si tú debes acciones, te va a pedir una garantía que tú puedes saldar esa deuda. Y antes de que la cosa vaya a mayores, es el broker el que te va a ejecutar. Te va a vender tus acciones que tienes en largo o va a coger tu dinero en cash y va a comprar las acciones que debes y te va a cerrar la posición. Entonces, jugar en corto, además un respaldo, digamos, en activos no muy grande, es peligroso porque aunque tú creas que va a bajar más y aunque posteriormente baje, el broker puede cerrarte la operación y comprar las acciones para que sean devueltas al que te las prestes. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahora con algunos grandes fondos de inversión o hedge funds que llaman? Pues que algunos fondos se pusieron bajistas en GameStop hace tiempo. Tenían posiciones grandes bajistas en GameStop. El análisis fundamental, el value investing que hay detrás de GameStop, tiene sentido que sea bajista. Otra cosa que sea una posición arriesgada al ponerse corto. Y estos grandes fondos que se han puesto cortos de GameStop se han encontrado con una cosa que no esperaban, que es una comunidad de usuarios de Reddit, que podríamos considerarlos como cabreados o revolucionarios o como creerlo. Contra culturales, sí. Contra culturales, que no es exclusivo de Reddit y que no es exclusivo de Volts. Pero en las que muchas veces se demuestra aquello de que la unión hace la fuerza y se puede hacer mucho ruido. Aquí en España han sido famosas muchísimas campañas, por ejemplo, de forocoches. Y hemos visto cosas tan absurdas como cientos de usuarios de forocoches poniéndose de acuerdo para mandar mariachis a alguien que había perdido unas elecciones a cantarle los mariachis. O mandar pizzas a alguien que no les caía bien y inundarle la casa con pizzas. Entonces aquí, en vez de gamberradas como las que menciono de forocoches, que pueden ser más o menos divertidas, lo que ha ocurrido es que una serie de gente en Reddit, desde un plano bastante anónimo, y desorganizado, desestructurado, empezó a animar a que la gente comprara acciones de GameStop. Yo había visto en el pasado ataques bajistas, que hacían más o menos lo contrario. Se coordinaban para hacer caer una acción. Se ponían cortos, luego lo hacían caer y luego compraban para cerrar esa deuda que hacían. En este caso ha sido un ataque alcista. No es nuevo, pero sí que ha sido llamativo. Y más con una compañía que todavía tiene una capitalización bursátil grande, de unos 9.000 millones de valor en bolsa, que tiene a día de hoy. Yo recuerdo hace años, y eran prácticas que estaban perseguidas, pero en los inicios de Internet, antes del año 2000, cuando en España poca gente, pero en Estados Unidos ya empezaba bastante a tener Internet, bastante gente, había muchos movimientos en plan casi fraude, por lo que se llamaban las penny stocks. Si vosotros recordáis la película El lobo de Wall Street, hacían un poquito esto. Ahora mismo es impensable, en la época de Internet, con toda la información que tenemos. Sacas el móvil y ves el valor de una acción, ves la capitalización, y puedes buscar en Google a qué se dedica esta compañía, y cuántas tiendas ha cerrado GameStop. Hace 20 años, todo esto no era información que estuviera al alcance de cualquiera. Entonces, podían fácilmente entrar en un foro, cuando empezaban los foros en Internet, y con una serie de usuarios ficticios, incluso trolls, pues uno decía, pues, bondades de una empresa, otro decía, anda, pues voy a comprar, otro decía, luego anda, pues ha subido. Luego ellos mismos compraban un poco, entre varios, y hacían que subiera un poquito. Y entonces eso hacía que la gente se interesara, y más y más gente iba comprando, 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 acciones que eran de compañías casi en quiebra, un poco parecido como GameStop ahora, que estaba en números muy rojos, y hacían que subiera la capitalización, y de repente alguien del que había iniciado el movimiento, vendía todas sus acciones, salía del valor, al vender tanto y tanto volumen de venta, la acción caía, y los demás normalmente acababan con pérdidas. Es un poquito lo que hacían al principio en la película de luego Wall Street. Hablando de películas y haciendo un inciso, si alguien quiere saber un poco más acerca de ponerse corto, puede ver esa otra gran película sobre la crisis inmobiliaria, que en inglés se llamó precisamente The Big Short, que es el gran corto. No recuerdo en España cómo se llamó, pero habla sobre la historia de uno de los mayores inversores, que es Michael Burry, muy famoso por haber hecho muchísimo dinero apostando a la caída del mercado inmobiliario en Estados Unidos. A ver, tres preguntas que no quiero que se me olviden. La primera, una de las cosas que había estado haciendo GameStop era, que también lo ha hecho Apple, era comprar acciones propias, digamos, gastar dinero de los beneficios que tenía en comprar acciones. Apple dice que es para controlar mejor, es precisamente las subidas y bajadas, y ser menos manipulada. Pero yo creo que tú seguro que se lo puedes explicar a la gente que nos escuche de una manera más adecuada. A ver, es frecuente que las empresas que creen que su futuro próximo va a ser bueno, decidían invertir parte de su propio dinero en comprar sus propias acciones. Esto, efectivamente, como dices, lo ha hecho Apple en los últimos años, y lo ha hecho además con mayor fuerza cuando la acción de Apple ha tenido algunas pocas de bajada. Entonces, ellos mismos creen que su fortaleza a medio plazo va a ser mayor, y nadie mejor que una empresa para saber cómo va a ir en el futuro. Digamos que Apple es muy celosa de sus planes, de nuevos lanzamientos, de productos, etcétera, pero, por muy celosos que sean, ellos mismos sí conocen sus planes. Entonces, tiene todo el sentido que si ellos creen que el año que viene van a sacar un producto rompedor, veas un buen año, decidían invertir su propio dinero en sus propias acciones. Eso, de cara a los accionistas, además, está siempre bien visto, porque en las juntas de accionistas es algo que se aplaude cuando una empresa compra sus propias acciones. Primero, porque a largo plazo significa que la empresa confía, como digo, en su propio futuro, que va a ser positivo. Y segundo, porque a corto plazo al comprar acciones de forma masiva, el valor de la acción sube. Al final, el valor de las acciones es una oferta y demanda. Cuando hay mucha gente queriendo comprar, el valor de la acción sube y cuando hay mucha gente queriendo vender, el valor de la acción baja. Pero, perdona que te interrumpa, pero cuando una empresa compra sus propias acciones, ¿no es que ella se convierta en su principal accionista? ¿Esas acciones las cancela, las anula? Sí, esas acciones se las queda. Se las queda en lo que se llama autocartera. Entonces, no las retira el mercado. De hecho, las puede ir vendiendo a posteriori, si quiere. Pero sí que puede reducirlas y, digamos, amortizarlas y convertirlas en un activo no circulante de la compañía. Eso ya tiene las dos opciones. Lo que sí es verdad es que si tú consideras que Apple vale un billón de dólares y Apple compra, digamos, el 50% de las acciones que hubiera en el mercado, pues eso es un valor dentro de la propiedad de Apple. Apple no va a valer más o menos. Lo único que va a ser más propiedad de Apple iba a haber menos líquida de Apple en el mercado. Aquí ocurrió una cosa con Grimestop es que había, además, poca liquidez de acciones en el mercado. Entonces, cuando todos estos miles de pequeños inversores a través de Reddit coordinados o descoordinados se pusieron a comprar acciones a través de plataformas como Robinhood, que es un broker que permite comprar ventas de acciones sin comisión, o como Interactive Brokers, que es un broker que permite compras y ventas de acciones con una comisión muy baja, cuando empezaron a comprar de forma masiva acciones resultó que no había suficientes en el mercado. Entonces, luego, como os recuerdo que he dicho antes, muchas veces los brokers hacen de intermediación. Entonces, los que van a comprar una acción no van a buscar por la calle o a las tiendas de GameStop quién es accionista para comprar las acciones. No, van al broker. Entonces, en el broker hay gente que tiene acciones de GameStop y gente que las quiere comprar o que las quiere tomar prestadas para venderlas. Es el broker intermedia y lo primero que hace el broker es mirar dentro de su propia base de clientes. Si yo soy Interactive Brokers y tengo 10.000 personas que tienen acciones de GameStop y hay gente que quiere tomar las prestadas y de primero a esos, no me iré a buscar fuera de mi base de clientes, a los clientes de todo el broker. Luego lo haré si es necesario, pero primero iré a los míos. Si tú vas a vender una acción, lo más probable es que se cruce. Si tú la vendes, que ese cruce se haga dentro del broker con otro cliente de ese mismo broker que quiera comprarlo, no de otro broker o de otro banco diferente, aunque puede pasar, pero para evitar comisiones y retardos, las operaciones dentro del mismo broker se dan más prioridad. Entonces, los brokers tienen que tener también unas garantías, igual que el inversor que se pone corto de una empresa tiene que tener unas garantías de que puede devolver esas deudas, los brokers tienen que tener ciertas garantías de cara al regulador del mercado de liquidez y de que pueden respaldar las operaciones. Entonces, cuando el número de peticiones de compra empezó a desbordar a los brokers y dentro de su propia base de clientes no tenían suficientes para cruzar, pues entonces tuvieron que restringir temporalmente y limitar el número de acciones que permitían comprar. Y luego también salieron noticias si esto era una conspiración porque ahora que estaba subiendo no le dejaban comprar. Bueno, yo no digo que no haya cosas raras detrás, pero lo primero que ocurre es que es difícil encontrar. Claro, es que es difícil encontrar. O sea, todo el mundo quiere comprar y no hay tantas acciones disponibles en el mercado. Y dentro de mi broker no hay nadie que quiera vender, pues mi broker me va a decir que por mucho que yo quiera comprar, no me deja comprar y si quiero comprar me va a limitar, pues a lo mejor quiero comprar mil acciones pero limita a 20. Me parece que fueron casos así en Interactive y en Robinhood limitaron como a 20 acciones por persona. Llegaron incluso a limitarla a una. Sí, entonces también limitaron el mercado de opciones sobre las mismas. Otra de las cosas que quiero preguntarte porque es otro de los titulares que he leído es que esta subida inesperada de las acciones le ha servido a GameStop para eliminar más o menos el 50% de su deuda. Supongo que esto tiene que ver con lo de que ellos mismos fueran sus propios accionistas y han podido ir vendiendo acciones que tuvieran con lo cual han conseguido unos ingresos repentinos e inesperados. Claro, es posible y puede que detrás de eso esté alguno de los motivos por los que por ejemplo ayer ya bajó pero hoy digamos que las aguas volvieron a su curso y la acción volvía a bajar y a la apertura del mercado bajaba 60% y el 60% no es nada despeñable es algo muy raro de ver que una acción caiga un 60% de su valor en un día. Luego hay un efecto que no hemos acabado de contar en el momento en el momento de grabar esto ahora mismo según Google que sale a la derecha la cotización ahora mismo está en 137. Ahora mismo en tiempo real que lo tengo ya abierto está en 122. Bueno, pues eso. Está en 122 o sea que desde que Google haya cogido ese precio hasta ahora ha seguido cayendo ahora mismo la caída es un 46%. Sí, pero hasta los 2,80 que estaba en marzo del año pasado. Sí, 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 claro, 2,80 no se confunde a la gente no pienso que han sido 280 No, no, 2,80 los dólares 80 centavos. Claro, 280 dólares los ha llegado a superar en estos días de la semana pasada. Yo supongo que esa liquidación de la deuda es porque ellos han podido vender sus acciones a un precio absolutamente maravilloso y eso les ha permitido liquidar deudas. Sí, es posible, incluso hay muchas otras formas han podido poner acciones suyas como garantía de deudas o otro tipo de operaciones estructuradas que se te ocurra. Claro, y yo supongo ya para terminar porque ya se ha acabado el tiempo supongo que esto tanto en España como en Estados Unidos estará penalizado si se descubriera que lo ha organizado la propia empresa que estuviera auspiciado por la propia empresa. Si estuviera auspiciado por la propia empresa por supuesto en Estados Unidos y en España. Luego ya si es una cosa así anónima y difícil de trazar va a ser complicado pero los reguladores son bastante duros y suelen tener bastantes armas al final cualquier operación se traza los brokers la trazan y no son operaciones anónimas por mucho que los foros y reddit sean anónimos al final son fulanito menganito o zutanito los que han ido con nombre y apellidos y un identificador a un broker a comprar no se vigila mucho por ejemplo en adquisiciones de empresas quien ha tenido información privilegiada y antes de anunciarse una fusión a comprar acciones o bandidaciones el día anterior como último punto me gustaría explicar una cosa que es el efecto bola de nieve que ha ocurrido también el efecto bola de nieve es que cuando la posición bajista en una empresa es muy grande como lo era en GameStop y de repente la acción empieza a subir quien mantiene posiciones bajistas muy grandes corre el riesgo de que le hagan un margin call como decíamos antes y le obliguen a cerrar su posición entonces para evitar eso muchos de estos hedge funds y grandes bajistas han tenido que apresurarse a comprar acciones de GameStop para cerrar su posición como os decía si tenía una posición de menos 100 acciones han tenido que ir a comprar 100 entonces ellos mismos han provocado una avalancha de compras para cerrar sus propias posiciones lo cual ha hecho que el precio se disparara todavía más subiendo todavía más pues han sido los propios bajistas los que al final han hecho subir la acción a cerrar sus posiciones y lanzar grandes órdenes de compra al mercado o sea quizá esto lo han empezado unos cuantos gamberros en Reddit unos cuantos miles pero con posiciones pequeñitas pero en cuanto a la acción empezó a subir un 10 un 20 un 30% tener en cuenta que hay gente que tenía miles de millones invertidos en corto pensando que iba a caer GameStop y de repente esos miles de millones valían nada tenían que cuanto antes y antes de que la cosa fuera mayor cerrar sus posiciones pero el caso es que al cerrarlas ellos mismos crearon una sobredemanda que hizo que la acción subiera todavía más ya 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 caramba bueno pues yo creo que con esto un primer barniz a lo que ha ocurrido con GameStop le hemos dado en este episodio del FACMAC Chat una conversación con Pablo Martín francés esperamos que os haya resultado interesante que todos hemos aprendido cosas y que como podéis ver nunca puede estar uno tranquilo del todo en esto de la tecnología cuando menos te lo esperas vienen unos y te revientan el chiringuito así que muchas gracias a Pablo por acompañarnos esperamos contar con él en próximas ocasiones también no solo para temas de bolsa sino para que nos cuente alguna de sus interesantes experiencias en el mundo de la tecnología y a vosotros os esperamos en las redes y en FACMAC como siempre muchas gracias hasta pronto ¡Gracias!